¡Sí, sí, sí! Una inspiración. Es una inspiración, ¿no? Cuando la Quiroga baila, como que... Pasos nuevos. Sí, sí, cada uno, un pasito nuevo, exacto. Es que una cosa... Ah, no, pero es un escástico. Ella inventó la macarena, ella le pasó los pasos a la natulla, el menino... La Jerusalema también le mandó ella los pasos. Sí, ella es la creadora de todo. Bienvenidos a la hora de la felicidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hecho a Mano. Bienvenidos todos los que... Poco a poco se nos van a unir. Entonces, ¿sabes qué? Esto de salir todos los días a la gente le encanta. Porque es como que se ordena un poquito más. Oye, sí, pero antes quiero hacer una pequeña mención, en verdad. Quiero que usted que está en casa se dé cuenta la diferencia entre mi atuendo y el atuendo de Almendra. Ha venido de galas y a mí me han puesto la pijama que se fue echa con el mantel de la abuela. Mira, compara. ¿Ustedes creen que haya... Voy a venir para acá para no salir de la toma. ¿Creen que hay algún favoritismo acá? Yo pido pijama, parece que estoy. Bueno, yo estoy en bata. Tú estás en bata. Yo estoy en bata. ¿Qué vas a hacer hablando de qué hacer? Yo sí sé qué hacer. Algo que me parece... Una vez más... Tú los domingos... Una vez más, nuestra coordinadora, dos horas, mira, para sacar a mí. Yo voy a mandar un memo. Pero es ella. Voy a mandar un memo para... Escúchame, es ella. No, es tú. Yo la he visto a ella. Quiero saber quién es. Viene y empieza. Porque lo pueden enganchar acá, ¿ves? Empieza así. No, empieza a ajustar todo. Sí, sí, sí. Así, claro, Mari. Échale la culpa a Mari, pobrecita. Lo voy a usar porque creo que es importante. Échale la culpa a Mari. Voy a hacer un perchero. Esa es la palabra, ¿no? Un perchero. Un perchero. Pero, este... Para lo cual voy a usar perchas. Esa es perchas, ¿no? Un perchero va a usar perchas. Primera vez. Ganchos de ropa. Pero también se dice percha, ¿no? Primera vez en la vida. ¿También se dice percha eso o no? Sí, claro. ¿Sí? Eso es una percha. Una percha. Un gancho de ropa, percha. Un gancho de ropa de madera. Los voy a adaptar para convertirlo en un colgador. Ya. Donde puedes poner no solamente ya tu camisa, tu polo, tus sacos. Ah, ok, 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 entiendo. Puedes poner llaves, tu máscara, lo que tú quieras. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, este... No solamente ropa. Estos normalmente son colgadores de ropa que los vas a transformar para colgar lo que sea. Lo que sea. Ok. Entonces, para eso, voy a guiarme, en este caso, si se dan cuenta, tiene una raya al medio, cámara superior. Cámaras a mí. Sí. Tiene una raya al medio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a aprovechar mi regla y voy a trazar, voy a ponerla sobre la línea y voy a trazar. Aprovechando que está ahí en el centro, ¿sabes? Sí. Voy a trazar una línea. Mira, ojo, pesadilla y se deja, el gancho está hacia el otro lado, ¿ves? Sí. Yo voy a cortarlo por acá, esto de acá, esta parte la voy a descartar y me voy a quedar con esa parte de adelante. Además, voy a usar esta tabla de acá, de madera, que tiene 36 centímetros y le he marcado puntos a cada 6 centímetros, ¿sí? Entonces, voy a usar cinco ganchos, tengo un, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Ya. Entonces, lo voy a cortar y luego los voy a unir a esta tabla. Ah, buena idea. Así de simple. Dale, a ver, me encanta. Así que voy a marcar todos estos. Buenísimo. Después voy a cortarlos. Estoy hablando, no hemos dicho, pero ustedes quédense en el programa porque luego está Mirta con los emprendimientos, ¿ah? No se olviden. Verdad, importante. Además, esas cosas siempre, las cosas que proponemos pueden terminar en emprendimientos, ¿no? Totalmente, es verdad. Es lo que queremos, en verdad. Además del tema de salud mental, de poder hacer cosas que te den este... Uy, sí. Qué importante eso, ¿no, Joaco? La salud mental, que a veces no la tenemos en cuenta en muchos espacios y que es tan importante. Importantísimo. Porque a partir de que uno está mentalmente bien, empieza todo el cuerpo a funcionar correctamente. Ya sea, bueno, hagan deporte, traten de caminar, de salir. A ver, se puede voltear igual. Que no puede hacer mucho deporte por alguna enfermedad, camine un poquito. O sea, trate de que la mente esté distraída. Por eso ofrecemos, por eso hablamos de la manualidad. Yo no paro de hacer deporte porque para mí es importantísimo. De salud, ¿no? Sí. Entonces, para cortar esto, voy a usar mi serrucho. Ahora voy a hablar un poquito del serrucho. Siempre lo hago, pero bueno, nunca está de más. Tengo un serrucho acá que es buenazo. ¿Por qué? Los serruchos tienen diferentes anchos de dientes, ¿sí? Mientras más pequeños son los anchos del diente, es más fácil de... Trabaja más fácil, me parece a mí. Más rápido. Sí. No sé si es más rápido, porque... Más suave, ¿no? Más suave. Exacto, es más suave. O sea, para cosas así chiquitas es mejor tener dientes pequeños. Los serruchos que tienen dientes muy grandes son difíciles de que entren, destruye la madera mucho. Esto de acá hace un corte mucho más limpio. Entonces, esta madera que tiene... Los grandes son para superficies más grandes. Más grandes, exacto. Y esto de acá para esto es perfecto. Entonces, comenzamos siempre desde atrás, ¿sí? Desde atrás. Amarcamos la camita y luego ya vamos para adelante y para atrás. Muy toque. Ya está. Primero listo. ¿Quieres que lo lime? Sí, limita. Una lijadita, límpialo. Y ya. Esto de acá, vamos a volarlo desde acá. Hacemos lo mismo. Esto puede... Si no tienen serrucho, puede ser también con una sierra de arco. Es... Como pueden ver, es bien rápido. No hay ese mayor pienso, ¿ya? Y siempre arrancamos hacia atrás. Hacia atrás. Y luego, una vez que ya se echa la camita, vamos hacia adelante y hacia atrás. Ya. Oye, la vez pasada estaba hablando con mis hijos y me decían, ay, mamá, estoy aburrida. Aburrida. La palabra aburrida. Te juro que la senté y le dije, ¿cómo que aburrida? ¿Cómo que estás aburrida? No puedo creer que haya gente de esa edad, sobre todo, que esté aburrida. Cuando hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por hacer, en la misma casa podemos encontrar cualquier cosa para hacer, que se nos va a quitar el aburrimiento. O sea, de verdad que no hay excusa para estar aburridos en la vida. Yo, sí, yo creo que es importante que hagamos cosas siempre. Abri los ojos y miramos un poquito más allá, ¿no? Sí. Ya, ¿cuántos van? Tres. Ya, faltan dos más. Y listo. Y terminamos. Ay, rompí el papel. Uy, no, no. No, no, no. Esto va a terminar mal. Mal. Esto va a terminar muy mal. Estás metiendo con, ya sabes, con siempre. Vamos con la penúltima. Siempre recuerden, hacia atrás primero. Hacia atrás. Y luego ya hacia adelante. ¿Alguien se está metiendo por ahí? Por favor, abren la coma. Y voy ya con la última. ¿Algo que me quieras comunicar? No. No está. Bueno, que la protección también es importante, ¿no, Joaco? Ah. Estaba pensando un poquito. Tú ya tienes mucha práctica usando este tipo de herramientas, pero la gente que por primera vez lo va a hacer, por favor, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Como dice Joaquín, siempre piensen mucho. Piensen mucho. Piensen un par de veces, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Por dónde va a ir el serrucho? Fíjense que no hay nada delante. Yo estoy usando el borde de la mesa. O sea, fíjense dónde están poniendo las manos. Yo en este caso estoy utilizando una prensa para asegurarme de que la madera esté bien estable y no haya problema. Pero no vayan a poner la mano acá, cerca de él. Claro, que queden bien, en verdad, antes de comenzar a usar las herramientas, sobre todo de corte, que pueden ser peligrosas, ¿qué va a ser la herramienta y qué hay en el camino, no? Sobre todo las manitos y eso. Pueden usar también siempre guantes de protección. Guantes y también lentes de protección para los ojos, ¿no? Es verdad. Y mascarilla, bueno, que tenemos todos, también para el tema de los polvitos, sobre todo cuando trabajamos con madera, ¿no? Tengo esto. Vamos a buscar algo de 90 grados. Bueno, quizás ya estamos un poco acostumbrados y sabemos cuáles son las consecuencias de actuar sin pensar, pero ustedes que están empezando, por favor, como dice Joaquín, piensen mucho antes de hacer cualquier manualidad. Voy a hacer acá los huecos lo más recto posible. Recordemos que esta tablita tiene 36. Y he hecho cada 6. 5 centímetros los huecos, ¿ya? Además, bueno, esto acá lo estoy diciendo de 6, bueno, de 5 ganchos, pero pueden hacerlo de más, en verdad. Solamente es una muestra de lo que se puede hacer. Se puede hacer de más, se puede hacer de menos también, por supuesto. Ok. Y ahora lo que quiero es, voy a hacerle hueco acá, al medio, para que entre por ahí nuestro tornillo. Lo mismo con todos. Un hueco acá al medio para que entre nuestro tornillo. Lo estoy haciendo un poco al ojo, esto. Sugiero que lo hagan mejor con regla para que esté lo más... Parecido. Sí, lo más cercano posible. Acá tenemos el problema siempre del tiempo. Entonces... Pero le damos la idea y ustedes la desarrollan con un poquito más de paciencia y tiempo. Va a salir perfecto. Ya está. Y ahora ya puedo poner mis tornillos por acá, mejor. El otro lado está más bonito. Hoy vamos a hacer varias cositas con ganchos de ropa. ¿Ah, sí? Sí. Acá estoy haciendo solamente que entren un poquito los tornillos. Ya. Para que quede presentado, que salgan un poquito por el otro lado. Ok. Entonces sea más fácil de poner... Para saber dónde va exactamente el otro. Esto de acá, una vez que tienen los huecos hechos, en verdad, no es necesario un atornillador eléctrico como este, ya lo digo siempre. Es este... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Está bien. Sí, con uno de mano también lo puedes hacer. Lo puedes hacer a mano también. Se demora un poquito más, pero tiene exactamente el mismo resultado. No hay mayor ciencia con eso. Y vámonos con el último. Ay, me gusta. Además, la madera que tienen estos ganchos es bien bonita. Es pino, ¿no? Es pino, esta que tenemos acá nosotros. Esta no creo que sea pino, la verdad habría que ver qué es. Pero este pino, en verdad, va muy bien, ¿no? Juntas. Sí, se parece. Sí, esto de acá. Yo he dejado la puntita, entonces ya me permite hacer la guía. Ok. Y yo ya puedo atornillar acá. Vamos a encontrar... Ayúdenme a mí para ponerlo. Ahí está. Voy a retocer un poquito. Ya está el primero. Y lo enderezo. Ahí está. Se le puede poner siempre. Ahora va a ser más fácil porque ya todos van a estar ahí un poquito en... Esto. Y ahora desde atrás. Perfecto. Está. Qué bacán, ¿no? Oye, qué... Y esto, a ver, dime, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? La verdad. Dime, cuéntame. No, lo vi, lo vi. No te voy a mentir, lo vi por ahí y me pareció entretenido para compartirlo con la gente. Y que vean, además, sobre todo... Lo más importante es que no esté... No es difícil. No es complicado. Estamos acá haciéndolo. De verdad. A veces se te rompen estos ganchos y lo que hace va de los botas. Y pueden tener un segundo uso. Nos hemos demorado. Y si no se te rompen, lo rompes tú, pues, para hacer esto. Y te puede quedar hermoso. Mira, esto como un emprendimiento. A mí me encanta. Y puedes dejar en natural, en color natural. Lo puedes garnizar solamente para que se vea la veta de la madera. O le puedes dar algún acabado que yo, de repente, lo puedo hacer en el siguiente programa. Eso. El único... Mañana podríamos... Y la única herramienta que realmente necesitamos es este... El... ¿Cómo se llama? El... El taladro. Porque el otro es este... Oye, lindo, Joaco, ¿ah? Eso es. Lo tenemos ahí. Qué bonito. Miren qué bonito. O sea, puedes colgar de acá. Y puedes colgar de acá cosas. Exacto. Tienes doble espacio para colgar. Tienes... Miren, y con cinco tienes diez... Diez cosas colgadas. Diez cosas para colgar. Sí, en verdad, sí. Está... Miren qué bonito está. Me encantó, ¿ah? En serio. Pero recontra. Voy a ponerle un tornillo al... Mira, voy a ponerle un tornillo para colgarlo. A ver, dale. Vamos a ponerle un tornillo al medio. Ah, en este caso tornillo porque tenemos un huequito ahí para meter. Tenemos justo los huequitos, sí. Vamos a ver. Pero si no, ustedes pueden poner este... ¿Cómo se llama? ¿Armella o no? Una armella con cinta doble faz incluso. Ya. Claro, pero claro, la cinta doble faz, yo a veces le tengo un poquito de temor, dependiendo del peso, ¿no? Que vayan a colocar. Mira. Preciosa. Mira, vamos a colgar, a ver. Aprovechar. Hay gorritas ahí. ¿Qué gorritas? Bueno, está... Que nos tenemos que llevar... Está estabilizado. Claro, esto lo podemos poner en el medio para que... Cresta, mira. Nos hacemos colgar de todo. Cinco ganchos, de una maderita, ya está. De todo. Bien bonito, oye. Me ha gustado. ¿Cuánto nos hemos demorado en hacerlo? Nada, nada. ¿Te has demorado nada? No sé, 10 minutos máximo. O sea, para la entrada de una casa, poner ahí los... Ahora que viene el invierno, pues, el saquito, la chompita, ¿no? Un buenazo para la chamba. Me parece que nuestro descorneador próximamente lo va a hacer. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y mañana le vamos a dar un acabado. Me encanta. Y le ponemos una cermedia, salgo ya para colgarlo, digamos. Claro, ya, mafio. Me encanta. Dale. Bueno, nada, nos vamos al corte, pero no crean que ahí terminó el programa. Recién empieza, así que no se vayan. Vamos a saltar y volvemos. Bueno, y ya de vuelta en el programa, vamos a hacer una manualidad que seguro en casa nos va a venir bien para poner, por ejemplo, el papel higiénico en el baño. Un rollito más de papel higiénico que siempre, ¿no? A veces pasa, uno se queda sin papel. Tienes aplicación con eso de acumular papel higiénico. Y busca el papel, tráeme papel, no estás así todo el tiempo. Bueno, con una cajita que nosotros podemos tener en casa de cualquier cosita que tengamos, vamos a tratar de que sea del tamaño de que entre un rollo de papel higiénico. Ahora, puede ser, en verdad, como tú dices, del tamaño que querramos. Del tamaño que querramos porque podemos poner más. Claro. Más cantidad. En vez de uno podemos poner más. Entonces, vamos a necesitar cajita de cartón. Con la tapita de la cajita del cartón hemos cortado más o menos la base. Un poquito más chico, ¿no? Un poquito más chico para que entre por dentro, forrada. Vamos a necesitar yute. Vamos a necesitar tela, la tela que ustedes quieran, el color que quieran, el retazo que les haya quedado de algo en casa. Soga. Si tienen esta soga o un poquito más gruesa, también sirve. También sirve. Estas bolitas de madera que son para darle el acabado a las manijitas, que las podemos conseguir en cualquier pasamanería, librería, librería inclusive porque hay muchas cosas manuales que los chicos hacen para el colegio. Alambre, estos tipos de alambres pequeños que son fáciles de maniobrar. ¿Eso es para la...? Para la manijita, las manijitas de la caja. Va a ser como una canastita, en realidad. Una decoración, que puede ser esta, la que quiera, un botón. Un botón, podría ser. Exacto, eso te iba a decir. Por supuesto, silicona, nuestra mejor aliada, tijera. Ya vayan comprando, siempre lo decimos, vayan comprando su pistola de silicona para poder... Un día vamos a hacer una lista, ya, de las cosas, vamos a pasar lista de las cosas que sí o sí tienes que tener en casa. Oye, verdad, recordarle siempre a la gente que estos capítulos terminan en YouTube, así que véanlo, disfrútenlo ahora y más adelante cuando se aniven a hacerlo, entran a YouTube y lo ven y lo siguen a su propio tiempo. Ponen play, padran, regresan. Bueno, alicates, si pueden tener en casa también, estos, tijera. Y bueno, vamos, manos a la obra. Vamos a ver cuántas pongo por lado. Eso hay que definir, cuántas van por lado. Bueno, una vez que tenemos cortada la tela al tamaño más o menos de lo que vamos a usar, vamos a colocar la caja. De esta forma. Y vamos a usar mucha silicona. Entonces, lo que les recomiendo es, tengan la pistola caliente y por si acaso siempre tengan un repuesto a la mano porque se les acaba rapidísimo y vamos a necesitar bastante, en este caso, de silicona. Ponemos... ¿Ven? Ya se me acabó. Así que vamos a ir poniendo aquí. Ponemos un poquito para doblar. Ahí. Vamos cargando ya de silicona. El siguiente. No me quiero quemar, no me quiero quemar. No me voy a quemar. ¡Hagan sus apuestas, señores! No me voy a quemar. ¿Ya o no? No. Ahí. Solo un ratito y ya se pega. Vamos a poner silicona. No sé si lo dijimos, pero quiero aclarar esto, Ali, que yo estoy haciendo las agarraderas o asas de nuestro proyecto, ¿no? Sí. Es un detalle, ¿verdad? Es un detalle que, como es tipo canastita, es lindo que tenga, ¿no? Vamos a... Vamos a cortar aquí, entonces, lo que sobra. Siempre las terminaciones son lo importante, digamos. Lo que uno tiene siempre que tener mucho cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es doblar aquí. Doble ahí. Para que no se deshilache. Y vamos a pegar de esta forma. Ya. Alistá bien es el tamaño, ¿no? Perfecto. Perfecto, porque la cajita no es muy grande. Le he puesto 12 por lado. Pero bueno, eso está siempre en relación al tamaño de sus cuentas. Exacto. Miren ahora. ¿Ven? Metemos lo que queda dentro de la cajita. Sobra, inclusive, al fondo. No se preocupen, porque ahora vamos a forrar el cartoncito que les dije al comienzo. Es casi como hacer este, forrar un cuaderno. Exacto. Lo que voy a hacer es poner silicona generosamente. ¡Ay, me estoy quemando! Uy, va una quemada. Cuenten. Mentira. Estaba fría. No me he quemado, no me he quemado. Nicky Mouse. Tranquilos con esta parte de acá, porque va a ir dentro. O sea, que no importa que quede de esta forma. Porque va a ir al fondo. Vamos a pegar acá. La silicona, miren. No necesitamos aguja, hilo, nada. Pero la silicona nos ayuda en este caso. Miren, tenemos la base, la vamos a meter al fondo de la cajita, que ya hemos cortado al tamaño. Y una vez que lo vamos introduciendo, se va estirando todas las paredes. Entonces queda súper prolijito. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a hacer unos huequitos para poner eso, ¿sí? Si me ayudas, porque... Sí. Es más difícil de encontrar que la felicidad. Ya, mientras tanto voy a ir colocando... Acá está, ya lo encontré. Ahí está. Perfecto. Decirles que las cosas que ocurren en tiempo real, así que cuando no... Un clavo. Un clavo, porque un clavo saca... Otro clavo. Un tornillo de este, de este. Miren, vamos a hacer más o menos por aquí. No, yo me pasé buscando el cúter por gusto. Porque de pronto se puso creativo el almendio. Es verdad lo que decían de Nuevo de Luz. Es verdad. Toma. Harta creatividad. Todas esas historias... Eran ciertas. Bueno, lo que vamos a hacer en los agujeritos que hicimos aquí, miren, antes de ponerlas... Voy a hacer esto porque voy a necesitar... Esta es la base, lo que vamos a poner para que vaya más o menos a esta altura. No importa que se deshilache porque luego van a ver que con la soga lo vamos a tapar. Entonces, vamos a cortar. En las esquinas... Ah, con un triangulito. Primero lo vamos a pegar en la base. Vamos a pegar así. Con bastante silicona. Con cuidado. En el centro exacto, si podemos... El almendio además acá está demostrando que puede ser fashion y al mismo tipo ser manualidades. Exacto. Exacto. Aunque no es muy... Yo, la verdad... Este... Y uno de las dos puntas la cortas en 90 grados. Exacto. Abajo, aquí. Yo estoy en todas. Estás en todas. Estás en todas. ¿Sí? Mira, hasta con estilo tiran los pedacitos de... Está también así on fire. Mira, mira. ¿Ves? Qué garros. Ahora, atento, atento. Mira, mira cómo tiran. Mira, mira. Mira, mira. ¿Estás burlando de mí o qué? Es payaso. Payaso, eh. Uno más, mira. Uno más queda. Ahí está. Ahora sí, vamos a... Te voy a denunciar. Por maltrato. En el Ministerio del Trabajador. Vamos a pegar nuevamente con la silicona. ¿Qué es? 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 Sí, tengo arranque. No es la primera vez. No me tiró algo en la cara también, ¿no? Algo. No me acuerdo bien. Porque no soy una persona vengativa ni rencorosa. Pero, me acuerdo que algo hizo. Se acuerda perfectamente. Algo me tiró en la cara, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, pero sí. Tranquilamente puede ser un pescado que había por aquí. De verdad, ¿qué? Soy un poquito loca. Un tollo grande, ¡pah! en la cara. Soy un poquito loca. ¿Qué pasó? Tuvimos que cortar eso del programa. ¡Mentira! Se quedó. Tampoco fue tan grave, oye. Tú lo estás recordando como algo... No, no te quiero la química después. Es un exagerado. La psiquiatra, para que me tranquilice. Me dejé asustado. ¿Cómo se llama? No, y le pidió a la productora que me cambie, pero no. La productora no le hizo caso. Ay, Dios mío. ¿No le puede entrar a otra delina? Claro. ¡Cambio de delina! Bueno, ustedes verán que esta parte quedó como... Ay, no está prolijo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, porque vamos a cubrir esta parte con la soga. ¿Ahí adelante se ha despegado un poco? Sí. Gaseosito estás, ¿no? Ay, hay que vivir la vida. Está bien. Es un vivir. En realidad, este programa es para que ustedes se diviertan. A costa mía. A ver, entonces, lo que vamos a hacer con la soga es... Ali, yo te ayudo con la silicona y tú vas poniendo la soga, ¿te parece? A ver, sí. Primero, en realidad, no necesitamos colocar... No necesitamos colocar silicona en toda la... Porque lo que quiero es... Si más bien me vas soltando la... Como es finita, necesitamos cubrir las imperfecciones, lo vamos haciendo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Puedes desarmar más? Gracias. No puedo ser mejor compañero ya. Ya no puedo ser mejor... O sea, ya. ¿Tú no valoras? Estás llevando la lotería conmigo. Soy como la tinca, digo. Soy como... He sacado la tinca contigo. Dios mío. Ya. Y así. Toco, toco, toco. Ay, tu mamá, ¿por qué tu mamá, pues? Mentira, mi mamá no es ni la hora, pero... Ay. Ni la hora. Si eres el engreído, Joaquín, por favor. De mi mamá. De mi mamá es Guillermo el engreído. Oh, mira. Todo Lima lo comenta. Mira cómo... Todo Lima lo comenta. Mira cómo reclama eso. Llamamos ahorita a Katia Condos para que nos diga quién es el engreído. Bueno, de Katia. ¿De quién es el engreído? Tú eres el engreído de Katia. De Katia y yo. Oh, mi chico, somos chacheras. Sí, es verdad. Cerca de la baba. Sí. Bueno, por Daniela también, ¿no? Como son los menorcitos. Por supuesto que eres mi favorito cosita, monito, monito, cosititino, bebé, cosita. Tremendo viejonazo. Bueno. Esto lo van haciendo así. Y al final los... Y al final... Ay. Ya, corta acá. Y al final cortamos. Ya. Ahí, ahí, ahí. Ya. Y pegamos nuevamente con la silicona. Con la silicona. Una maravilla la silicona. Pucha, sí, de verdad. La silicona es nuestra mejor aliada. Puede ser, igual como decía Ali, una soguilla más ancha, ¿no? Más ancha y, bueno, tiene que darle menos vuelta. Pero en realidad... Pero lo has solucionado muy bien. En el huequito que tenemos ahí, metemos el... Y con otra bolita, si me das una bolita, una bolita que me sube y me baja. Ay. Ponemos otra bolita por dentro y cerramos dándole vuelta al alambrecito. De esta forma. Qué maravilla. Entonces, el alambre queda metido dentro de la bolita. No se va a salir. Acá hacemos otro. Oye, eso acá está bonito como para el baño de visitas, ¿no? Sí. O para el regalo por el Día de la Madre. Oye. ¿No? Mira, ¿y cuántas demoraron? ¿Cuánto? ¿Unos 15 minutos en hacer esto? En realidad, con ayuda tuya, además... José, ¿te animas a hacer para tu... Para tu mamá. Para tu casa. Ah, nuestro señor descoordinador dice que va a hacer el perchero. A él le gustó el perchero. Sí. Yo creo que él debe tener ya una colección de cosas que ha hecho del programa. Sí. ¿No? Porque le gusta. Me gusta a mí que le guste. Tiene una colección de las cosas que... ¿Cómo se llama? ¿Qué hace Chico? Que ha hecho, sacando ideas del programa. Con su hija. Con su hija. Tiene una colección de las cosas que te has llevado del programa. ¿Ves? Si no es a mí, a alguien le tiene que... Tiene que... Culpar. Este... Culpar, acusar... Es... Mal compañero, mal compañero. No me ha dado cargo de mis errores ni de mis problemas. Bueno, listo. ¿Qué? Porque no soy cachudo. ¿Por qué has hecho eso? ¿Me estás haciendo así? No, ¿cómo vas a ser cachudo? Una respetación. Ya. Listo. Venamos. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Qué buena canción. Oye, esa canción... Esa de los 80. No, no, 90. No, de tu época. 90. Bueno, y esta... El toro final. Este detalle que lo podemos poner aquí, ¿no? Vamos para enfrente, nada más. Oye, y tu baño, sube el nivel. Ahí está. Claro, miren. Ahora no entra, ¿no? Ahí está. Ahí está el papel higiénico. Queda quedado bonito ahí. Ya no se ve. ¿No es cierto? Bueno, ha estado bonito. Ustedes cojan, como les digo, el color de la tela que quieran, que les vaya al lugar donde estén, ¿no? Al espacio que tengan. Nada, y pedirles, en verdad, que cuando llevo manualidades también me aplaudan. O sea, cuando llevo cosas, la gente dice... Escúchame, ha sido natural, la primera vez lo he pedido. Entonces, ahora ya con miedo lo hacen. Sí, estoy en miedo. Por miedo lo hacen. Estoy en medio indignado. ¡Ah! Estoy en medio indignado. Yo te voy a aplaudir. Yo te voy a aplaudir y vas a ver la bulla que vamos a hacer. Hashtag refuerzo positivo, siempre. Sí, eso es bien importante, ¿ah? Aunque no les guste mucho, a ustedes es importante que digan que quedó bonito. Si uno se va a esmeralda. O si no te gusta, dices, ¡ay! Podría ser mejor. Oye, ¡tacá! ¡tacá! ¡Lindo! Está bueno para comenzar. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora sí. Tenemos que hacer un pase de media cancha. Tenemos que hacer un pase a Mirta, pero hoy tiene un emprendimiento que es... Que es de esos emprendimientos que vale la pena mencionar, que vale la pena que sirvan de ejemplo a otros, ¿no? Porque nuestra... La invitada de Mirta hoy en el programa es Carmen Meneses. Ella es de Ayacucho, o sea, que va a tener una conexión, este... Mirta luego con ella, de Macántumac. Ella aprendió a bordar de su papá. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Pero aprendió simplemente a bordar, ¿no? No pensó quizá dedicarse a eso. Pero en pandemia y todo lo demás empezó a hacer unos bordados en unos manteles, en caminos de mesa. Increíbles, Joaquín, increíbles. Pero lo que ella quería, no solamente ella salir adelante, sino apoyar a todas las mujeres que bordan en Ayacucho, que es además uno de los lugares más hermosos, donde la gente tiene un talento increíble para bordar. Sí, de artistas, ¿no? Que han salido de Ayacucho. Y además, arte con un contenido importante. Es alucinante. Entonces... Un orgullo eso, en verdad. Nada, ella nos cuenta su historia, y lo vamos a ver en este video, y luego ella estará con Mirta. Así que no se pierdan el programa, vamos a ver el avance. Macantu es una fusión de dos palabras. Una que es quechua, maqui, ¿no? Mano. Y jantu es una flor de los Andes. ¿Qué quiere decir bordando flores en los Andes? Tenemos productos utilitarios y de hogar. Son textiles bordados. Son 100% hecho mano, con lana natural. Macantu, para mí, es sustento del hogar, también, de todo el personal que tengo, ¿no? Son muchas familias que se pueden apoyar con esto, ¿no? Con el trabajo que hace Macantu. Muy bien, estamos de regreso. Nuestra emprendedora ya está conectada desde Ayacucho. Vamos a conocer a Carmen Meneses. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Mirta. Gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuérenos en principio, ¿cómo empieza tu historia en el bordado? Mire, yo vengo de padres artesanos. Soy la tercera generación. Mi padre hacía los telares en tejido a pedal. Pero ya después, mi papá fallece en el 88 y, bueno, dejamos todo hacer la artesanía. Me casé. Me casé y años después, vengo haciendo hace 17 años los bordados. Y ahí es donde se crea Macantu. Hermoso, Carmen. ¿Ven qué tal si le enseñamos al público qué es lo que hace Macantu? Veamos. Macantu es una fusión de dos palabras. Una que es quechua, Maci, ¿no? Mano. Y Jantu es una flor de los Andes. Entonces, esa fusión hace Macantu. Maci Jantu. ¿Qué quiere decir bordando flores en los Andes? Macantu se ha creado con la finalidad de dar a conocer el arte noca de Ayacucho. Y también dar trabajo a muchas mujeres que son vulneradas. Tenemos productos utilitarios y de hogar. Son textiles bordados. Son 100% hecho a mano, con lana natural. Todo el trabajo se hacía aquí en el taller para darle garantía al producto. Hacemos este centro de mesa, cojines, correas, manederos, tatuicheras, clash. Como a mí me gusta hacer todo lo que es manual. Dije, ¿por qué no puedo hacer? Porque yo conozco, con mi papá también trabajaba con la lana de ovino. Hacía los tintes. Y bueno, así empecé. Poco a poco ya, claro, a inicios el producto no tenía la calidad que tiene ahora. Tenemos marca, tenemos empaque. Macantu para mí es el sustento de mi familia prácticamente. Porque gracias a eso me he dado educación a mis hijos. Es el sustento del hogar también. De todo el personal que tengo, porque no solo soy yo. Son muchas familias que también se pueden apoyar con eso, con el trabajo que hace Macantu. ¡Qué maravilla! Se han quedado igual que yo, mirando los productos. Son todos hermosos. Carmen, felicitaciones por lo que vienes haciendo. Nos contamos un poco sobre dónde empieza el bordado en tu historia familiar, con tu padre, luego de muchos años retomas. Y ahora compartes este arte con otras mujeres igual de talentosas que tú. ¿Cómo empieza esa convocatoria de talentos? Mira, como decir, tengo el arte en las venas, creo. Y hago mi taller donde invito a mujeres que viven alrededor de la ciudad, que vienen en la periferia prácticamente con el terrorismo. Llegan toda esa gente, llegan a vivir. Son mujeres vulneradas. Entonces, con ellas he ido trabajando, he ido capacitándolas a ellas, porque yo sé bordar. Yo sé todo el proceso prácticamente de la lana, desde que viene la lana blanca, todo el teñido, las madejas, poner el color a las lanas. Entonces, sé todo eso. Entonces, he ido transmitiendo lo que yo sé a las mujeres. Entonces, muchas de ellas, ellas ahora saben hacer, combinar ellas solas, porque a unos inicios cuando llegan no saben hacer los matices. Entonces, yo quiero que ellas también aprendan. Muchas otras ya están haciendo ellas mismas también en sus casas. Y así es como doy trabajo a muchas mujeres. Qué lindo, qué lindo. Y eso es algo que caracteriza, perdón, también a muchos emprendedores. La fuente de trabajo que le dan a otras personas. En este caso, a mujeres. Tienes ya 17 años en el mercado. Entiendo que no ha sido fácil. No sé si tú recuerdas momentos complicados, momentos de aprendizaje, de errores, de lecciones. De hecho que sí, en los 17 años, poco a poco, has ido transformando todo el producto. A unos inicios no tenía calidad, no tenía forma en el diseño y todo eso. Pero con los años, ahora tengo un bonito diseño que se entiende. Los colores, tengo productos que tienen un buen acabado, son productos de exportación, ya tienen marca, tengo empaque. O sea, poco a poco todo eso ha ido mejorando con el pasar de los años. Claro, y lo vemos, lo hemos visto en el video, ¿no? Lo vemos además allí en esta videollamada que estamos teniendo, porque tienes de fondo justamente que son, son centros de mesa, ¿no es cierto? Son centros de mesa, todo es hecho lana de ovino, bordado a mano, diseño artístico. Yo soy quien se encarga de hacer todo el diseño en el taller. Prácticamente son mis diseños hechos a mano. Y lo has dicho antes, eres una artista, pero no todos los artistas tienen esta capacidad de hacer empresa. Carmen, ¿cómo te llegó a ti también esta etapa? ¿Qué tipo de desafíos tuviste tú que enfrentar para sacar adelante una marca como esta, que ya tiene más de 15 años en el mercado? Sí, la lucha ha sido fuerte porque yo pienso que hay que innovar. Esa es la palabra, innovar, porque yo no copio. Yo en mi cabecita tengo mil cosas que quiero hacer, pero a veces no me alcanza el tiempo. Y estoy tratando de innovar siempre. Siempre hubo desafíos en la primera vez, de hecho, ¿no? ¿Y te imaginaste llegar a donde estás? Bueno, ahora sí ya, o sea, digo, ¿no? Que tengo un buen producto. Porque a inicios el producto se hacía para Cusco. Y usted sabe, para Cusco todo el mundo lleva. Y entonces es un mercado bien fuerte donde se vende por mayor. Y las ganancias no es como debe ser, pero a mí me importa mucho mi personal. Me gusta que estén bien pagadas. Y entonces gracias, de repente, para mí, en la pandemia, esto ha sido un desafío fuerte, pero un salto para mí. Porque decía, las mujeres a mí me decían, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no se vendía, porque Cusco era un mercado. ¿No? Y bueno, aquí también intervienen mis hijos, de hecho, porque yo no manejo mucho las redes. Entonces, mi hija empezó a poner en plataforma nuestro producto. Y gracias a ello, ahora estoy vendiendo para afuera. Estoy vendiendo para el extranjero. Y también mis bordadoras están mejor pagadas. Y yo las veo más contentas. Entonces, eso para mí es muy importante. Muy bien, y de eso vamos a hablar justamente luego de esta pausa que tenemos que hacer, ¿no? Cómo sacar productos al extranjero. Arte como el que hace Carmen y otros emprendedores de nuestro país, que es tan importante que se ponga ahí, en las vitinas del mundo. Quédate con nosotros. Carmen, por favor, regresamos con un especialista para que nos resuelva muchas dudas. Pero antes, vayamos con nuestra ventana de oportunidades. A ver qué nos dice Franco Yoga. Vivir en armonía y en equilibrio, si es posible. Síguelos en arroba Franco Sánchez García. Y los amigos de Tejerería dicen creaciones tejidas en algodón que hacen tu vida más fácil. Síguelos en Facebook como arroba Tejerería. Estamos de regreso y nos acompaña José Ruidías, docente de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y nuestra emprendedora que sigue conectada desde Ayacucho. La conocieron en el bloque anterior, Carmen Meneses. Vamos a hablar, José, sobre eso que comentaba Carmen y que seguramente viven muchos artesanos, artistas en nuestro país. Este proceso de exportación, exportar artesanías, ¿qué tan sencillo es, qué tan difícil es, cuántas oportunidades realmente hay de hacerlo? Genial. Hola, Mirta. Un gusto reencontrarnos. Fíjate, estaba mirando con detenimiento la propuesta que tiene la emprendedora de sus productos y la verdad es que te felicito, Carmen, porque estás en un segmento, le estás vendiendo a un segmento o tienes una propuesta de productos que está dirigido a consumidores que buscan valor agregado. Y estos consumidores tienen dos características. En principio no son muchos, son los menos. Uno está vendiendo productos masivos, digamos. Y lo segundo es que están dispuestos a pagar por una experiencia. Ellos no necesariamente están comprando en sí mismo el producto, sino la experiencia que tú le transmites con la historia que hay detrás de lo que cuentas, además, que esa propuesta está relacionada con el comercio justo de tus tejedoras. Eso es algo que tienes que potencializarlo, porque el que está dispuesto a pagar más por un producto de valor agregado está también dispuesto o lo que necesita es escuchar esas historias, esas historias motivadoras respecto a cómo tú pones en valor esos productos. Entonces, ya yendo al tema de la exportación, efectivamente, Mirta, es complicado exportar. Sin embargo, incluso yo soy como muy cauteloso con esto porque a veces nos enfocamos en el proceso en sí mismo de exportar. Y el proceso tiene ciertas características que hay que conocerlos. Desde, por ejemplo, los incoterms, que es una terminología que define cómo vamos a exportar. Si cuando tenemos un comprador en el extranjero, por ejemplo, le vamos a dejar el producto en el puerto de aquí del Callao o se lo vamos a entregar en su almacén. O sea, hay una serie de detalles. Logísticos. Logísticos. Y eso es importante conocerlo, sí. Pero más importante es profundizar en el camino en el que Carmen ya comenzó a recorrer, que es el camino de generar demanda en el mercado donde ella quiere exportar sus productos. Con todo hace un ratito de que está en redes sociales y que estas redes les permiten llegar. Pero, por ejemplo, Carmen, hay una recomendación muy táctica. Lo que podrías hacer es una campaña en redes sociales en cuatro o cinco países, una misma campaña en cuatro o cinco países a la vez, poniéndole pauta digital, es decir, pagando un poco de publicidad digital con la intención de ver qué tanta aceptación pueden tener con esa misma campaña, con esos mismos productos en estos cuatro o cinco países. Y luego te comienzas a poner en contacto con las personas que podrían estar interesadas. Y no necesariamente con el comprador final, sino, por ejemplo, con alguna boutique especializada o, por ejemplo, con algún supermercado o algún autoservicio, o alguna tienda por departamento que le interese. Y eso hoy es muchísimo más fácil. El otro camino es ir por el, vamos a decir, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también tiene programas en los que pueden ayudar a los emprendedores a exportar. Así es, acercamos a instituciones. Carmen, ¿tú tienes alguna consulta para nuestro invitado, para José? Sí, gracias con las recomendaciones. Mire, ahorita he estado vendiendo por plataformas, también tengo cliente ya que me está comprando, así en volumen y también boutiques. Sí he tenido esas experiencias, pero sí estoy escuchando las herramientas que usted me está dando, entonces voy a hacer eso. Gracias, José. La idea ahí, Carmen, mira, es que si ya hiciste ese primer paso, genial, porque ya te atreviste a romper ese miedo que haya, uy, ¿cómo hago para mandar este producto? Aunque sea, lo mandas por avión la primera vez y te va a salir muy caro, seguro, ¿no? Después ya comienzas, en la medida en la que comienzas a generar demanda, ya estableces otros mecanismos, que normalmente son por vía marítima, ¿no? Pero lo importante nuevamente es que trates o intentes desarrollar campañas en los mercados objetivos. Y esto puede ser, sí, mira, ya tienes contacto, por ejemplo, no sé, con algún mercado, Colombia, Ecuador, Chile, o alguno de los países que estén interesados en tus productos, podrías hacer un pequeño viaje, ¿no? Y ponerte en contacto con las personas que están ahí, o puede ser a través de las embajadas en el Perú, que normalmente están promocionando los productos y participar en alguna feria, por ejemplo. Como tu producto es de valor agregado, este tipo de intervenciones que hacen las embajadas, normalmente, pues, están dirigidas a segmentos no necesariamente masivos, sino más bien a segmentos de valor agregado. Esos mismos consumidores que te van, que están interesados en consumir tus productos. Entonces, puedes aprovechar esos espacios, ¿no? Pero, nuevamente, no desestimes el seguir haciendo campañas en redes sociales, pagando publicidad focalizada. Lo bueno de las redes sociales es que no es como antes, pues, que nos gastábamos un montón de presupuesto en campañas, en medios masivos, sino las redes sociales nos ayudan a focalizar, Permiten, ¿no? Esa segmentación. A llegar a las personas exactamente. Y si lo hacen emprendedores aquí en nuestro país, a veces segmentan por distrito, ¿cómo no hacerlo también hacia el extranjero, Yo creo que ha sido un excelente consejo para nuestra invitada. Carmen, muchísimas gracias. Ya que hablábamos de redes sociales, dinos, por favor, ¿dónde encontramos tu marca, Macantu? Si quieren contactarnos, también es el WhatsApp. Ah, mi número es 963-0131. Ahí me pueden contactar también al WhatsApp. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Felicitaciones. Que sigan los éxitos para Macantu. Y muchísimas gracias también, José, por habernos acompañado. Tus consejos le llegan no solo a Carmen, sino a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están viendo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Y quiero responder una pregunta que me hacían justamente Almendra y Joaquín antes de salir al aire. Me dijeron ¿de dónde era mi polito? Bueno, les cuento. No solo ustedes, me han estado escribiendo también en redes sociales, me han preguntado por WhatsApp. Es de un emprendimiento peruano, como tiene que ser. El emprendimiento se llama Jaguar Cotton y son especialistas en prendas bordadas. ¿Qué tal? Ah, lindo. Me ha inspirado lo que ha hecho Joaquín con los ganchos, que ha hecho este colaborador hermoso, súper práctico y estamos reciclando y no botamos nada para hacer optimizar 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 el espacio en un clóset. Ya. ¿Qué pasa cuando tienes mucha ropa o compartes un pequeño espacio con tu familia? Ya. No te queda mucho espacio para poner los colgadores, porque los colgadores ya ocupan un espacio determinado. Entonces, se me ha ocurrido, Joaquín, que nada, como nada se bota, vamos a utilizar estos colgadores, pero además vamos a utilizar de las latitas de gaseosas, de cervecita, esas que nos tomamos el fin de semana, vamos a estar guardando todas estas chapitas que son de los... Anillas. Anillas se llaman, ¿no? Que es para abrir las latas. Hay que guardarlas, porque se acuerdan que una vez hicimos aretes con esto. Bueno, ahora van a ver para qué lo voy a usar. Súper práctico, súper práctico. Tratemos de guardarlas, de lijarlos o con una... Doblar las puntitas para no... Sí, con un alicate, exacto, para que no nos lastimemos, pero en realidad, mira lo que voy a hacer, mira, súper fácil. Ponemos... ¿Qué? Lo vas a pasar por ahí. Ponemos uno ahí, luego voy a agarrar otro y antes de ponerlo acá, que es lo que quiero, voy a poner otra cosa, voy a poner todos los ganchos con las armillitas estas, ¿ya? Y ahora, miren, si tú me la... Exacto. Lo que voy a hacer es así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué! Para que veas, mira. Tú solo, tú solo. Oye, eso no lo esperaba. Entonces, lo que haces es cuelgas esta, ¿no? Cuelgas esta. Lindo quedó, pero eso no queda acá nomás. ¿Vas a ayudarme, Joaco? ¿Vas a agarrar acá? No. Trepa, trepa. ¡Ay, Dios santo! ¡Fantártica! No, agárrame tú acá y yo lo... Ahí está. Voy poniendo los pantalones. En realidad, la ropa la pueden ir colgando antes de colocar los ganchos, ¿sabes? Pero es para que ustedes vean. En este caso, son jeans, pero también pueden poner camisas, casacas. Las casacas ocupan mucho espacio. Entonces, ponen la casaca y la verdad es que con un solo gancho aguanta el peso de todo porque son, además estos coladores que son de madera que aguantan bastante, ¿ok? Así que... Trenme la camisa por ahí para... Pero sí, bueno, ahí. Para poner arriba, pues no, para... Para poner arriba, Que quede claro. Que quede súper más claro, más claro que nunca. A ver, eso. Vamos a poner por acá, camisita. Ahí está. Miren, supera. ¿No crees? Sí. Ya ocupa menos espacio. Mucho menos espacio. Y podemos tener cuatro así y van a ocupar menos espacio. Así que está... Ahora sí pueden aplaudir, ¿ah? ¿Ves qué? ¿Ves? Si uno no pide, no es que es natural, tú tienes que pedir. Sí, sí, pero acá yo pido aplausos y me tiran tomates. Salvo en el teatro, que ahí sí me aplauden. Ahí está, pues. Ahí está. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en el programa. Espero que hayan tomado nota y si no, ya saben, recurrir al YouTube donde están todos los programas, ¿no? Por favor, anímense a hacer las cosas y después mándenos proyectos o mándenos los proyectos que han hecho para poder compartirnos. Acá está mi página de Instagram y ahí está la página de Instagram. Este programa, en verdad, es más bonito mientras ustedes más participan, así que están invitadísimos. Escriban. Mándenos ideas. Un beso. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao. Chao.